Alrededor de la hora 17.30 ingresaba Comodoro Rivadavia el vehículo que trasladaba a los cuerpos de Jorgelina y de María Cristina. Una gran cantidad de docentes, trabajadores estatales, aguardaban el ingreso de este móvil en la intersección de las rutas 3 y 39. Un silencio, la emoción, lágrimas, imposibles de poder contener una situación realmente impensada para muchísima gente. Desde aproximadamente la hora 18 minutos antes, están siendo velados sus restos en la sala de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada en la avenida Hipólito Urigoy. La caravana que traía el cuerpo de María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz arribó a Comodoro Rivadavia alrededor de las 17.30. Las docentes fallecieron en un trágico accidente que se produjo ayer cuando estaban regresando desde Rawson tras participar de una protesta justamente en reclamo que vienen manteniendo hace más de nueve semanas los docentes y trabajadores estatales de toda la provincia. Los cuerpos arribaron justamente con una caravana de familiares que llegaron desde Trelew a ese horario alrededor de 17.30 como habíamos dicho y estaban siendo esperados en el cruce de ruta 3 y 39 por un grupo de docentes que aguardaba desde horas del mediodía la llegada de los cuerpos de las docentes. Ahora nos encontramos justamente en la sala velatoria en la avenida Yrigoy, donde se ve una larga fila de personas esperando poder ingresar, ya que hasta el momento no se han abierto las puertas. El dolor es mucho hoy en la escuela donde las docentes justamente prestaban funciones en la escuela 7.38. Los alumnos, la comunidad educativa hizo un lindo abrazo a la institución con una recorrida recordándolas. Hablamos con la directora del instituto y hablaba de ellas como justamente unas luchadoras docentes que estaban abocadas a poder brindar lo mejor de sí y que lamentablemente fallecieron cuando regresaban a Comodoro tras participar en una protesta.